hola si miren muy buenas tardes vamos a hacer un un vídeo aquí en este lugarcito que voy a acomodar esta mesita como les había dicho la otra vez vamos a estar voy a estar tumbando este nopal que se llenó de cochinilla y pues no quiero que me vaya a infectar las las plantitas así de que lo vamos a estar cortando al cabo ya tengo otro y se cayó una penca entonces también la voy a plantar y ya tengo otro nopal extra ok entonces lo que vamos a estar haciendo en esta área acomodando esta área que está toda fea miren que no tienen de pies ni cabeza ok entonces pues si gustan acompañarme es lo que vamos a estar haciendo bueno pues vamos a empezar a quitar las macetas ahora está las poniendo ahí para que nos quede espacio para poner para quitar la mesa quitar ese nopal que les digo aparte le voy a poner una sombra porque pues se están quemando se están quemando mis pequeñas plantas no mis pequeñas, mis hermosas plantas ay porque el sol está muy extremo así me dan de dejar unas plantitas al pie de cada macetita para que les tape el sol el sol el sol el sol el sol el sol El solecito, el solecito que está muy caliente. Luego aparte aquí esta mesa no me deja regar. Tengo que pasarme para el otro lado para poder regar aquel lado. A esta Echeverria pálida son hijitas de la más grande. No, nada. Bueno, pues así vamos a estar haciendo, ok. Lo que para ustedes es unos minutos, para mí es bastante tiempo. Bueno, pues miren, ya así nos está quedando. Ya quité el nopal. Ahí está, donde estaba el nopal es el puro a medio de la mesa. Ok, ya le limpié ahí el sacatito que pude. Y aquí está el nopal, miren, todo lleno de cochinilla. Y pues para que no se le pase a mis plantas, pues mejor es cortarlo. Porque se acuerdan que una vez lo limpié con jabón y eso y se le quitó. Pero le volvió para atrás. Así es de que pues no. Ya no tenía remedio esa planta. Entonces aquí están, miren, las plantas que voy a acomodar allá. Y pues también le voy a estar poniendo una malla sombra negra, más grande. Porque se me están quemando las suculentas. Entonces, con este calor extremo, miren, esas quemaduras están feas, se miran feas. Entonces, como les digo, mejor voy a ponerle una malla sombra. Pero así nos está quedando. Ok, bueno, pues entonces vamos a seguir. Bueno, pues ahora como les digo, vamos a seguir. Vamos a seguir. La primera que voy a poner va a ser esta de las hecheverias pálidas. Mira. También ya le voy a poner tierrita. Vamos a estar poniendo tierrita también. No hay bolestita esta. Vamos a estar poniendo tierrita. Y ya está poniendo tierrita. No hay bolestita esta. ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! Ya tengo varias Ya tengo varias Y todavía Si le hace falta que le corte A la planta madre Todavía tiene mas hijitos Voy a estar cortando mas Un poco ¿A por qué? Ya tengo que ir A la planta madre Se va a hacer A la planta madre Y ahora Y ahora Y ahora Vamos a hacer Un poco Es el tipo de calanchoe. Este otro. Este calanchoe. Este hasta la mamá. Este hasta la mamá. Bueno pues si miren Así nos quedó nuestra linda mesita Con este Estas variedades de Suculentas Lecheverias Miren Aquí están Ahí están Es un calanchoe Que hermosura Esa otra Son diferentes Como les digo yo no me sé su nombre Esta si que es la chihuahuense Ahí está Las hecheverias pálidas Ahí quedaron todas juntitas Bueno me falta la planta madre Pero esa está en otro lugar Más resguardada Ok Bueno pues entonces Así nos quedó Este video Y recuerden de Suscribirse De compartir De dar me gusta De comentar Para que sigamos Llegando a nuevos hogares Ok Recuerden que están en Mi rinconcito feliz Como les digo Hay dos que nos llamamos Igual Una es de Puerto Rico Me parece Que también es Mi amiguita virtual Pero ella se llama Mi rinconcito feliz Con Con Luis Almonte Y yo nomás estoy como Mi rinconcito feliz Yo vivo aquí en la ciudad De Beckerfield California Ok Entonces pues espero Que les haya gustado Lógico Voy a seguir Acomodando esta área Pero por ahorita Es todo Ok Nos estaremos viendo En un próximo video Que tenga linda tarde ¡Gracias!